Sí, lamentablemente en este hecho y por las primeras precisiones que se están dando a raíz de la intensa niebla que había en esa hora, no solamente en la ruta, sino que en toda la ciudad, que sería una de las causales de la poca visibilidad y bueno, provocó que colisionaran tres vehículos prácticamente en cadena y que como saldo de esto, lamentablemente, pierde la vida de una persona que viajaba como acompañante de un vehículo, de un colectivo. Tenemos entendido que era acompañante de la tripulación del vehículo. A raíz de esto, bueno, tomó intervención desde este cuartel, dos dotaciones, una de rescate y la otra, un autobomba también equipado para rescate e extinción de incendios. También trabajó una dotación de bomberos de la policía, más personas de gendarmería y policía que en todo caso comenzaron con una tarea de asistencia en el tránsito a efecto de que no vuelva a ocurrir y tengo entendido que hasta estos momentos se está trabajando con el tránsito asistido porque la niebla no se ha disipado del todo así que se continúa con muy poca visibilidad. Hubo alrededor de tres heridos más, uno que se estimaba que estaría en estado crítico y otras dos personas con diferentes tipos de lesiones que no podemos precisar la gravedad.